Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está Bob y Carmen, que muchos de ustedes han estado esperando desde el día que nos hicimos famosos por lo del video de nuestra boda. Las preguntas que nos han hecho es, ¿cómo es que nos conocimos? ¿Cómo empezó toda esta historia de amor? ¿Y por qué es nuestro 8 años aniversario y los novios? No la boda, pero los novios. Hace 8 años, este día, él me pidió que fuéramos novios. Es un video especial, ¿no? Sí, lo celebramos como aniversario. Entonces, aquí viene nuestra historia. ¿Listos? Sí. Ok, como muchos de ustedes saben, muchos venimos aquí solamente por, supuestamente, por un año. Eso fue lo que yo les dije a mis papás, que me dieran chance de venir un año. Empecé a trabajar en una tienda mexicana, limpiando. Ustedes saben, después de ahí, pues, no me gustaba ese trabajo porque no me daban, ganaban muy poquitos. Entonces, me metí a un restaurante mexicano. Pero ustedes saben, siempre estamos buscando más oportunidades o más dinero o que quede cerca de la casa o qué sé yo. Me volví a cambiar de trabajo. En un restaurante mexicano, ahí empecé igual de lavaplatos, limpiar mesas. De lo que me pusieron a hacer, eso es lo que yo hacía ahí. Uno viene a trabajar, o al menos eso venía yo a trabajar. Nunca pensé que ahí iba a encontrar el que ahora es mi esposo, con el que comparto ahora mi vida y con el que pienso pasar el resto de mis días. So, yeah, after the school, I was looking for a quick job at a local pizzeria. Yo trabajo ahí con los hombres mexicanos. Yo no hablo un parábola de español, pero tú sabes, cuando tú trabajas en un restaurante con hispanos o mexicanos, tú sabes un poquito más español de parábolas de trabajo o las parábolas malos. Ya voy a veces de Tijuana Tacos, de trabajo de ella, y yo hablo poquito, poquito con ella. Ya voy con mi amigo Evan, y nosotros comemos ahí. I saw her and I said, you know, she's beautiful, she has a nice smile, but we didn't understand each other, you know, like she just came to deliver the tacos to our table and take our order and she just was smiling. I didn't know she was smiling at me or she was just being nice, but my friend Evan told me, you know, you should try to ask her out on a date or to a party. So, yeah, yo pregunté a ella, oh, vamos a fiesta en la noche, pero ella was aquí in the United States for work, you know, and ella no le gusta las fiestas, o no sé por qué tiene de hermanos mucho escrito, no sé, pero... Ok, como les decía, yo empecé a trabajar en ese restaurante, ahí ese trabajo, ahí donde fue, donde lo conocí a él, o al menos yo, como les voy a repetir, yo solamente venía por un año a trabajar, o entonces, no, a veces que uno se, no dice, oh, quiero aprender inglés, o qué sé yo, no, no, ese no fue, no mi caso, pero, pero a mí en sí quería, ¿no? So, de ahí llegó él con uno de sus amigos, so, y el muchacho me decía, oh, es que él dice que tú le gustas, y yo decía, no, ellos me están vacilando, porque yo no entendía, no, no, una palabra en inglés yo no entendía, y él me decía, hey, dice que quiere salir, y yo dije, no, 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 estos me están cotorreando, ustedes saben cómo somos los mexicanos, so, entonces yo dije, no, no le voy a hacer caso, so, y una de mis amigas que estaba ahí, que trabajaba conmigo, a, ella sí hablaba inglés, y ella le decía, dile, no, dile que están locos, que, que, a mí, yo no sabía de, de qué era lo que, que ellos hablaban, si era verdad, o era mentira, yo nomás me ría como tonta, porque no, 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 no sabía en realidad qué era lo que, que hablaban, y yo le decía, mi amiga Yossi, yo le decía, Yossi, ¿qué dice? No, es que dice que le gustas, o, 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 que vayamos a una fiesta, pero como les vuelvo a repetir, yo pensé que él me estaba, me, me querían cotorrear, pues, seguía yendo, pero yo no le hacía caso, yo, a mí, yo decía, está loco, no, está loco, pero una de las veces, cuando me llegaba un mensaje en mi teléfono, y, y venían, este, venía escrito en español, y yo dije, ¿quién? y me dice, yo soy el americano, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? él no habla español, mucho menos escribe español, o, me están choreando otra vez, me escribió y le dije, no, 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 sí, yo soy el americano, mira, que, ¿quién se ve qué? yo le dije, ¿quién te dio mi número? y él me escribía otra vez, y me contestaba todas las preguntas que yo le estaba haciendo, o, al otro día, ese día mi amiga había descansado, había tenido descanso, o, al otro día, ella llegó, y me dice, oh, Carmen, te habló, te habló el americano, le digo, sí, le digo, tú le diste mi número de teléfono, dice, sí, yo se lo hice, porque yo fui a comer ahí donde él trabaja, él hacía delíberes en esa pizzería, y yo le di tu número, le dije, oh, entonces él era el que, él era el realmente, le digo, ¿y quién le ayudaba? o sea, el otro amigo que trabajaba con él, él es el que le ayudaba, él le decía qué es lo que le tenías que escribir, y el muchacho me escribía, entonces, a mí, y después de ahí, volvió, me seguía escribiendo, pues yo me emocionaba, ¿no? aunque no lo miraba, pero, por lo mismo, me escribía en español, pero solamente me escribía cuando estaba con su amigo, o sea, una de las veces llegaron, otra vez llegaron a comer tacos, y él me preguntó, él me dijo, el muchacho, oye, dice mi amigo que si te tomas una foto con él, ¿rememba? oh, sí, 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 y yo le dije, no, a mí no me gustan las fotos, a mí no me gusta el video, a mí no me gusta nada, y tú tenías tu camisa de trabajo, ya, no, ya, tenía mi camisa de trabajo, le dije, no, dile que está loco, yo no me voy a andar tomando fotos, o, no, no, y él le dice, no, ella dice que no, que qué sabe qué, y para la siguiente, otra vez, para la siguiente vez, otra vez fue, y dice, oye, dice que si salen a comer, y pues, ustedes saben, pues, está guapito, y yo le dije, ok, ok, pues vamos a salir, a ver qué pasa, so, me invitó a cenar, y fuimos a cenar, right? uh-huh, so that's how our first date went, you know, we went to Applebee's, we had our translator there with us, the three of us sitting at the table, yo hablo con mi amigo, y mi amigo hablé con Cami, y, uh, sí, nosotros comemos, y poquito by poquito yo hablo más con ella en el teléfono, dos, tres semanas que salíamos con, con su amigo, pero solamente como amigos, I mean, salíamos a, a, Walmart, o, o, The Movies, yeah, The Movies, pero íbamos tres, porque él era el que me traducía con él, porque a mí, yo no, yo no, yo no sabía, no, una palabra en inglés, so, entonces, este, yo lo que le quería decir, él se lo decía, y él le decía a él, y así, so, entonces, una de las veces, él me dijo, me dijo por teléfono que si quería yo ser su novia, con el amigo, obvio, el amigo estaba ahí, el amigo me decía por teléfono que era lo que él me decía, pero, oye, entonces, ¿usted sabe cómo somos nosotros, los hispanos, a mí las mexicanas? Le dije, no, eso no, ¿cómo me estás diciendo que somos novios por, por, por teléfono? Eso no, eso no. Dice, ok, entonces, mirémonos al otro día, so, entonces, este, le digo al amigo, ok, so, el amigo estaba, ustedes saben, yo me subí adelante, y el amigo estaba siempre atrás. Yeah, she was making me sweat all that, that night, that whole day, I was, oh, she doesn't want to be my girlfriend, ella no quiere mi novia. Yeah, so, esa noche llegué, so, y cuando me subo, me dice, el amigo, dice que si te acuerdas de lo que te dijo una noche antes, le digo, sí, so, él, él, cuando me subí, pues él a lo mejor pensó que yo no le iba a entender que me decía que si, que si yo quería ser su novia, so, me dijo que él me tenía un regalo, so, y lo que tenía era una carta escrita en español, que me imagino que la había traducido en, en, en la Google Translate, en español, que, que si yo quería ser su novia, so, entonces, leí toda la carta, y, pues yo le dije que sí, que nos hicimos novios, a, después de, de igual una, dos semanas, el muchacho seguía traduciéndonos, y una de las veces yo le dije a él que era como, ustedes saben, ya era un poquito más, este, incómodo, le digo, ok, ahora, este, usemos el teléfono, y entonces ya no ocupábamos el amigo, ocupábamos el, el teléfono, el traductor, a, yo le escribía en, en, en español, lo traducía en inglés, y así, y así es como empecé, yo agarrar un poquito más de palabras, a, él agarrar un poquito más de, de palabras en español, y mi inglés no, es cien por ciento, pero, pero ahí, en mi español también, no es cien por ciento, pero, y, ajá, y, we're trying, you know, claro, so, ya llevamos casi cuatro años de casados, ocho años juntos, con dos niños, y, y, las relaciones, no, no son perfectas, pero estamos felices con lo que tenemos. Being in a relationship with one Latina is very hard, especially with the language barrier and the traditions, but, you know, we try, she tries to, be with my family, I try to be with her family, yo hablo con mis suegros, en el teléfono, ya voy a México, dos, tres veces, ah, ella, habla con mi mamá, con mi papá, en mi hermano, yo hablo con mis cuñados, y, ya, tú sabes, yo como tamales, yo no como mucho pacante, pero, I try to eat it, and I try to learn, and, I try different things, ya, bailé mexicano, bailé banda, cumbia, todo, so, and, and she tries to, her best to understand my culture, and, speak English, when she can, and, she's doing a good job, and we're, you know, it's our relationship, and it's our story, so, hope you guys like it, and, thanks for subscribing to our channel, and thanks for, following us, and, we'll post more videos like this. Gracias.